Aprende que es en Node un gestor de referencias en línea por CryoJoa En Node conocido como en Node en línea, básico o web es una herramienta integrada en la base de datos WebSign Es un gestor fácil e intuitivo con el que trabajaremos en línea a través de Internet En Node online dispone de tres niveles de acceso, como cuenta gratuita, acceso vía WOS Y por último existe una versión de pago conocida como en Node 20, próximamente en Node 21 La diferencia con en Node 20 o 21 es que trabajaremos con dos versiones del gestor Una en línea y otra aplicación que se sincronizan Como ocurre con otros gestores de referencia Para empezar a usar en Node en línea tendremos que registrarnos Si ya tenemos una cuenta personal en WOS, podremos usarla Recordad que el acceso institucional es el recomendado para bibliotecas universitarias Desde la pestaña Opciones podemos cambiar el idioma del interfaz y comprobar el tipo de cuenta Podemos usar además el producto de WOS en NoClick como almacén para guardar PDFs La pestaña Match disponible en el gestor online sirve para localizar la revista más adecuada donde publicar Para terminar, recuerda que en Node en línea tenemos una base de datos personal de referencias Y por tanto, podremos recuperar la información utilizando distintas funcionalidades de búsqueda En esta imagen podemos ver cómo es el interfaz del Node y sus distintas pestañas En mis referencias puedo saber el número exacto de documentos incluidos en mi base de datos Además de los grupos carpetas personales, existen unas carpetas por defecto Todas mis referencias sin archivar, la papelera y la lista rápida o Quick List Las pestañas principales son Seleccionar, Organizar y Formatear La pestaña Organizar me permite gestionar mis grupos, los adjuntos y buscar duplicados Una de las tareas principales de los gestores es cómo añado y guardo mis referencias En la pestaña Collect o Seleccionar tenemos los tres métodos principales La búsqueda en línea, añadir una nueva referencia manualmente O la opción de importar referencias desde las fuentes o recursos de información Sci-while-you-write es el plugin de cita del Node Antes de instalarlo, debemos revisar si nuestro equipo cumple los requisitos del sistema Toda esta información la tenemos en la pestaña Descargas del menú principal Desde Format hay dos opciones principales Generar una bibliografía sencilla o formatear un documento completo En esta imagen vemos la apariencia del plugin ya instalado Y las acciones principales que podemos llevar a cabo Como buscar una cita e insertarla en el documento Editar una cita y generar la bibliografía en un estilo deseado Esto es todo, un saludo y gracias por vernos Gracias por vernos